Oigan, bueno pues, Marte, a ver, una misión a Marte que reportábamos como, bueno, inició bien el despegue y todo, pues iba viendo en popa, pero de repente pasó algo, ¿no? Sí, de repente, digamos que se perdió completa comunicación con esta nave, la sonda Perseverance, que bueno, trae un robot, que la idea es que va a estar, ¿cómo se dice? Explorando Marte, el suelo, reconectando muestras, trae un dron, trae un dron, entonces está muy, muy, muy alucinado todo lo que van a hacer, está bien padre, les costó 8 mil millones de dólares, bueno, 2 mil 400. Dice aquí que les va a costar más de 8 mil millones de dólares, ¿cuánto dijiste tú? No, pues lo que dijeron ellos, el reporte de ellos es 2 mil 400 millones de dólares. 2 mil, no, pues ya le subieron, bueno, es que es lo que va a costar en total. Ahí le van subiendo, le van subiendo. Cuando tienes el costo inicial nada más. No, 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 yo tengo el costo total. No me tienes el enganche. A mí me dijeron el presupuesto, ese es 2 mil 400 millones de dólares. No, no, pero el caso es que de repente, ¡pup!, no hay comunicación, ¿qué onda? Houston, tenemos un problema. Elon Musk, así nomás de que les dejó ahí, los dio un empujoncito, ¿no? Para que fue ahí. No, pues la verdad es que deberían de dejarle todo el servicio a Elon Musk, ¿no? Sale más barato. Bueno. Y les queda mejor. Sí. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que por el momento se cree que simplemente entró en un modo seguro. Así como cuando las computadoras de repente como que se alelan y se entran en un modo seguro. Bueno, es algo parecido. Bueno, creen que posiblemente al entrar en la sombra de la Tierra las temperaturas estaban tan bajas que entró en este modo. Pero en este momento, justo hace unos minutos, si no es que una hora ya, la NASA puso, en este momento la misión Mars 2020, está completando la evaluación de salud completa de la nave espacial y está trabajando para devolverla a su configuración nominal para su viaje de Marte. O sea que no es un problema a lo mejor ya de falla absoluta, ¿no? De situación ya en la que no se pueda regresar. Parece que sí lo van a poder solucionar. Claro, nosotros nos habíamos quedado pues en la tarde, en el reporte que hicimos, en este punto, ¿no? En el que pues es exitoso el despegue, ¿verdad? Es exitosa la salida de la Tierra y en esa salida pues entra en ese modo seguro. Según esto, en este giro que dan, cuando queda en el lado, digamos, en contra del sol, se enfría de más, según dicen, ¿verdad? Y en ese momento, como que el cálculo fue erróneo y se bloqueó, por así decirlo, ¿no? Entonces, supongo que es un tema de reseteo. Reseteale nomás ahí, hombre. Es algo así. Reseteale, dale un golpecito y que siga funcionando. Ya vele a Easy. Háblale a los de Easy, ahí te solucionan todo. Emanuel, ¿viste Emanuel? Por ahí lo vi ahorita. Emanuel es el que lo está asesorando ahí a la NASA directamente. Sin problemas. Bueno, es muy interesante porque es el laboratorio más avanzado que han enviado. Bueno, digo, es una sonda, obviamente, pero es un laboratorio andante, un laboratorio andante, ¿no? Con seis ruedas, con un dron, muy interesante, ¿no? La verdad es que se esperan grandes cosas de esa sonda. Ojalá que llegue y, bueno, pues ojalá también que los, este, ¿cómo se llama? Emiratos Árabes, ¿no? Que también lanzaron la suya y los chinos también, pues ojalá que todos lleguen, ¿no? Allá, allá, este, se juegan unas carrellitas o algo, pero es muy interesante. Miren, les muestro un pedacito de la sonda, a ver si aparece por ahí en pantalla. Pero, bueno, el día de hoy ha sido, pues, un día muy, muy enfocado a este lanzamiento y que les quedó perfecto el tema del clima porque, pues, este... Porque se tardan un poquito. Sí, se tardan unos días más y les llega el huracán y se atrasan. Miren, esa es la sonda. Y miren, ahí tienen el helicóptero, el droncito. Ah, no, espérame, ese no es el dron, es otra cosa. Ahí está. Pero, bueno, ahí está la sonda, ¿no? Ahí alcanzamos a ver. Es que por ahí está la animación del... Ah, la animación. Pero eso es lo de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero ahí tienen la animación del dron o del... Lo que le han llamado algunos medios, el helicóptero. Este, no, pues, ¿cómo que helicóptero? Pues, es un dron. Pero, bueno... No sé, ¿eh? ¿Esa es chiquita? ¿Esa? ¿Estás poniendo? No, no, esa no es. Ah, no es. No, no, no. No, está adentro de la misma sonda. Este, bueno, pues, amigas y amigos, vamos a otro asunto. Ojalá que llegue esta nave. Tardará más o menos unos seis meses, así que, pues, todavía... ¿En llegar? Sí, en llegar, más o menos. Y eso es la versión corta porque está pasando Marte cerquita. Si no, se tardaría cuatro años, una cosa así. Entonces, están aprovechando, digamos, la vuelta. Vamos, pues, a otro asunto.